En medio de intensos debates económicos y sociales en el país, el economista y docente universitario Jonathan Baez, en una reciente entrevista para Pichincha Universal, ha lanzado una perspectiva que desafía el discurso predominante sobre la dolarización y las políticas fiscales en curso. Según Baez, la dolarización en sí no corre peligro, contradiciendo las voces que advierten sobre su fragilidad. El economista argumenta que el temor en torno a la estabilidad de la dolarización es en realidad una estrategia para justificar aumentos de impuestos que afectan desproporcionadamente a las clases medias y vulnerables, en lugar de imponer cargas fiscales más significativas sobre los más acaudalados en la sociedad. Esta declaración aporta una dimensión crítica al debate sobre cómo las políticas económicas y fiscales están moldeando la economía y por extensión la vida de la población. Tenemos una nota periodística de Pichincha Universal, un corto de una entrevista que realizan y vamos a mirar. Para nada. Esto solo es una forma de legitimar que quieren que nos cobren impuestos a las personas de las clases medias y vulnerables y no a las clases ricas. Eso es totalmente falso, es totalmente mentira. Estudio tras estudio muestra que lo único que trae el recorte de impuestos a la riqueza es desigualdad, no tiene nada que ver con el crecimiento económico, no tiene nada que ver con el tema del empleo. Es decir, recortar impuestos a la riqueza no genera nada de esto. En cambio, una contribución a la riqueza, una contribución de impuestos de estos sectores genera bienestar económico porque permite generar mecanismos de redistribución. Entonces, lo que dice el Banco Central, recordemos quién está en el Banco Central, es Guillermo Avellán, que era director del Instituto de Investigaciones, entre comillas, de investigaciones de la Fundación Ecuador Libre. Y viene desde el gobierno de Guillermo Lazo. Y viene desde el gobierno de Lazo. Entonces, nosotros tenemos de ahí a personas que no creen en el Estado, que lo único que creen es cómo pueden legitimar a estos actores, engañar a la gente para creer que, si es que ellos están bien, el goteo hace que a nosotros nos ayude en algo. Pero en realidad el goteo no funciona, no cae y nosotros necesitamos grabar la riqueza. Este es el elemento fundamental. Y estos estudios que tiene Aso, Banca y demás son muy cuestionables. No tienen una investigación empírica detrás, no tienen una metodología detrás. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es sólo lanzar un dato para beneficiarse. Yo quisiera traer también a colación, por ejemplo, cuando la entonces creyente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, sacó todos unos estudios para demostrar cuánto el paro había afectado a la ciudadanía. Es decir, para tratar de deslegitimar al movimiento social que luchaba contra los recortes de ese momento. Entonces, vemos el juego de las legitimaciones. Nosotros, como Universidad Central del Ecuador y como Instituto de Investigaciones Económicas, tenemos cerca de 20 estudios que demuestran cómo ha habido grupos económicos que se han beneficiado durante el tema de la pandemia, cómo ha habido sobre utilidades, cómo ha habido sobre ganancias, cómo los recortes a la riqueza genera perjuicio para la sociedad. Entonces, aquí, estudio tras estudio, ha mostrado eso. Jonathan, yo ayer... Báez insiste en que es crucial reevaluar las medidas económicas actuales para asegurar que promuevan una distribución más equitativa de la carga fiscal, protegiendo así a quienes menos pueden soportar. Su intervención llama a una reflexión profunda sobre la dirección que están tomando las políticas económicas, subrayando la importancia de salvaguardar los principios de equidad y justicia social en la formulación de estas políticas. La postura de Báez invita a una discusión más amplia sobre las alternativas económicas que puedan garantizar la estabilidad sin comprometer la equidad, desafiando así a la sociedad y a los formuladores de políticas a buscar soluciones inclusivas y sostenibles. Su análisis no solo cuestiona la narrativa actual, sino que también ofrece un llamado a la acción para repensar cómo se pueden estructurar los sistemas impositivos y económicos para beneficiar a toda la sociedad, especialmente a las capas más desprotegidas, que es lo que anhelamos y que es lo que todo el pueblo tiene. Qué buen criterio el de Christian Báez frente a este tema. De verdad, qué alegría tener este tipo de análisis. Gracias a Pichincio Universal por permitirnos siempre tomar este tipo de cosas para que vayan a más gente, para que más gente conozca qué es lo que está pasando.